No quiero verte más cruzar por mi camino Sigue tu rumbo porque ya yo te olvidé Y si recuerdas que algo hubo entre nosotros Hoy te suplico por favor olvídame Y si recuerdas que nos quisimos Que juntos siempre juramos ser uno del otro Y me mentiste hoy te suplico olvídame 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 Ya no te quiero mi vida Tu no tienes corazón Tu amor esta ya perdido Ya no tienes solución Hoy te suplico olvídame Hoy te suplico olvídame No te quiero ver cruzando No ser más por mi camino Si sigo pensando en ti mamá Llore, llore será mi destino Hoy te suplico olvídame Hoy te suplico olvídame El amor que te ofrece El amor que te ofrece Si tú ves Un amor limpio y sincero Por eso te digo ahora Pero que ya no te quiero Hoy te suplico olvídame Hoy te suplico Hoy te suplico ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te suplico Olvídame El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo en inglés Tuve que el amor Que yo te ofrecía Hoy te suplico Olvídame Hoy te suplico Olvídame Hoy te suplico Que me olvides de una vez Porque mira mamá buena Yo no, 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 pequeño Otra vez tuve Hoy te suplico Olvídame Hoy te suplico 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 ¡Gracias!